Tópico 3 de Julio, Jaripeo Profesional Ranchero, presenta en los terrenos de la Feria de Calistoga. Super Jaripeo Ranchero, Cris el Loreño Herrera, desafía la muerte montando a un ospedado. La gran revancha del Chino del Pino, contra el Juan Colorado. Y para bailar, banda San Miguel. En las cantinas quedó mi primavera, banda Lazo. Pero que sea desértica, oh sí. La ley de Michoacán. Morelia Michoacán, nos pusimos una piedra. Invita Jaripeo Profesional Ranchero. La ley de Michoacán.